Hola a todos, bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy Estefani. El día de hoy sí vamos a hablar lo que a la gente envidiosa del booktop le encanta, que es hablar mal de libros. Vamos a hablar sobre los peores libros y las excepciones que tuve este 2021. Y ya, bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Este sí es el peor, sí, 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 el libro que leí en el 2021. Se trata de Muñelocos de Montserrat Acuña. Esta es una lectura que yo hice por el servicio social. Teníamos un club de lectura. La persona que estaba a cargo de nosotros en ese club de lectura lo propuso, lo leímos. Y, oh, Dios mío, Montserrat Acuña es una escritora de Querétaro. Y Muñelocos es una especie de poemario acerca de los Muñelocos. Si ustedes no saben qué son los Muñelocos, son unos muñequitos, unos peluches, que están como en los supermercados, en las máquinas estas de palanquita de jalarlo. Estos son los Muñelocos. Hay gente que los colecciona. Y, ajá, hay como un culto hacia los Muñelocos, al parecer. Y en este libro les digo que es como poesía. La autora habla sobre los Muñelocos y cómo es su vida en esa máquina. Es una exploración que raya como en el informe sociológico, antropológico, algo así, en el que ella explora como los Muñelocos y sus afectos y su sexualidad. Yo diría que es Cultura Furra. Es un libro que, o sea, no sé, yo lo decía en mi video en el que hablé de este libro, que es como si tu amigo marihuana se acuerda de que los Muñelocos existen y se pone a debrayar. Hay una serie de cosas ahí como queriendo hablar como metafísica y filosóficamente de la existencia de los Muñelocos. Es un libro bastante weird shit, bastante raro. A mí no me gustó para nada, para nada, para nada. Yo lo odié, de verdad, lo odié. Hay unas partes en las que nos habla de cómo los Muñelocos se rozan sus peluches y se desgarran, no sé qué tanto. Una cosa muy extraña. A varios de mis compañeros les encantó y decían como que es una metáfora del contacto humano y que les había gustado porque estábamos en medio del COVID y que no podíamos tener el contacto físico y esas cosas. Ay, no, a mí la verdad es que cuando lo leí, sí me sentí como un señor crítico bastante cuadrado que dice esos comentarios como de ya cualquier cosa es literatura. Así me sentí cuando lo leí, de verdad, dije ¿y yo por qué no estoy ganando premios y escribiendo libros? Ya cualquier cosa es literatura, eso pensé. Y este es el peor, sí, 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 libro que yo leí en el 2021. A este sí no, o sea, intenté, intenté, intenté y quise como sacarle algo bueno. No lo encontré. Y ojalá no venga la autora a odiarme. Perdón, pero no sé, a mí no me gustó. No, seguro alguien en el mundo sí hay que le guste y que diga guau, Buñuelo Costa, mi mejor lectora del 2021, pero yo no. Bueno, ya ninguno de los otros libros que leí fue así como que el peor libro que leí en la vida. Pero pues sí, más bien que todos se decantan más por decepciones. Aquí debo hacer como, bueno, tengo un libro que es como Raya la frontera de ambas cosas, que es Bonsai de Alejandro Sambra. De los peores, porque como ya les dije, dije, ya les dijo, ya desdoblándome. Como ya les dije, pues caen muchos clichés sobre lo que son. Somos las personas que nos dedicamos a la literatura. Muchos clichés sobre el escritor perturbado. Sobre las relaciones de gente intelectual que lee Proust antes de tener sexo. Muy como cultura heterosexual. Una mirada muy masculina. También esto de los escritores que recomiendan a escritores. Horrible. Pero pues no suelo tan, tan, tan así, tan, tan mal. Y creo que no suelo tan mal porque es muy cortito. Pero, entonces, este libro para mí sí raya como entre los peores y las decepciones. Decepción porque yo sí esperaba algo de Sambra. Porque me habían dicho muchas cosas positivas de él. Y me lo pintaban como, pues, acá. El siguiente Roberto Bolaño. O algo así. Una figura muy icónica de Chile. Al menos en este libro a mí no me gustó. Y con este libro dije yo, uff, ya no volvería a leer Sambra. Pero sí lo voy a volver a leer porque soy masoquista. Otro libro que raya entre la decepción y lo peor es Seda de Alessandro Baricó. Decepción porque yo había leído Novecento y me había gustado mucho, 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 mucho. En su tiempo lo leí como a los 19, 20 años. Me gustó mucho. En ese momento yo le di 5 estrellas a ese libro. Esperaba algo similar y encontré Seda. Que igual, un libro lleno de mirada masculina, de personajes bastante clichés, bastante... Sí, ya saben el cliché de los personajes atormentados y así como apesadumbrados y con mucho trasfondo existencial. No sé. No me gustó para nada. Me pareció somnolienta la forma en la que escribía Alessandro Baricó. Y yo ya no volvería... Este señor sí estoy segura que ya no me voy a volver a leer. Y bien, ahora vamos a comenzar ahora sí con las decepciones. Y creo que este punto puede llegar a ser un poco problemático. Tal vez se desencadene como otra ola de odio hacia las listas de los peores libros. Como la hubo en Twitter. Pero bueno. Aquí creo que la mayoría de libros que me decepcionaron este año fue porque cruzan justo algo que ya mencionaba Nora de la Cruz en su video también de decepciones. Y que también yo ya les había contado un poco en mi video de Tenemos que hablar seriamente. Y es que muchos libros que están siendo publicados actualmente, las editoriales los inflan. Nos llevan como a niveles estratosféricos y te hablan maravillas de ese libro. Y ya cuando tú como lector vas, lo compras o lo consigues, tienes un montón de expectativas sobre él. Y cuando lo lees descubres que el rasgo que te llamaba la atención en realidad está plasmado en dos líneas. No es como tan profundo. O la obra que decían las editoriales que es. Eso justo pasa. Y pasó en muchos de los libros que yo escogí para mis decepciones. Que yo iba con una idea que cuando los leí, pues no eran malos. Pero pues no eran así lo que me habían prometido que iban a hacer, ¿no? Y eso, justo eso. El hype. El primer libro que puse en esta lista es Casas vacías de Brenda Navarro. Y como les digo, no es que no me haya gustado. Pero yo esperaba mucho, mucho más. De acuerdo a lo que me habían mencionado. Y me gustó, me gustó los temas que toca. Y creo que, como bueno, el tema principal de la novela es la maternidad. Y las maternidades como no deseadas. O las que sí son muy deseadas. Y las consecuencias como graves que puede llevar el deseo de ser madre. Son temas bastante interesantes. Y que por muchos años no se han explorado en la literatura, ¿no? Y ahorita están como que teniendo mucho, mucho foco. Pero me gustó, es un libro que, pues, sí, disfruté, leí. Y algunos puntos, incluso yo dije como, o sea, que sí me apelaron, ¿no? Pero lo que no me gustó es que, para mi gusto, toda la novela es muy inverosímil. O sea, pasan cosas así súper extremas, súper random, las casualidades de la vida. O sea, no sé. Algunos puntos, pues, sí, yo no pude hacer pacto ficcional. Y yo decía, ay, esto no puede ser así, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado que hay un personaje que es como marginal, de cierta forma. Y es retratado bajo lo que yo siento que es un estereotipo. Sí, muy estereotipado. Muy, pues, lo que tiene que ser la gente pobre, algo así. Eso tampoco me gustó mucho, ¿no? No sé, como que dije, como que too much. También en ciertos momentos la narración me parecía un poco fría. Otra de las cosas que no me gustó mucho es que los dos personajes principales, muchas de sus motivaciones tienen que ver como con hombres. Con su deseo a los hombres. Como con las ganas de ser amadas correspondidas por hombres. Yo no digo que esto no pasa en la vida real. De hecho, esto pasa mucho en la vida real, ¿no? Pero eso a mí, eso sí es como bastante personal, ¿no? Que hizo que me chocaran mucho los personajes como que, no sé, no tenían una vida propia. Y todo lo que había pasado en sus vidas y sus deseos o su no deseo de ser madres dependía como de este factor. Esto también, aunque como les digo, pues sí es un tema que ocurre mucho y que justo repercute mucho en el deseo o en el no deseo de ser madre. Les digo que no fue una lectura mala para nada, pero pues no es como lo que yo esperaba. Que me decían así como muchísimo. No me conmovió. Y también justo mucho decían como que terminabas llorando y súper sacado de onda. Y a mí no me pasó nada de eso, ¿no? O sea, leí y dije, pues sí pasa. O sea, sí pasa. Yo conozco muy de cerca esos casos. No me movió mucho. Entonces, también iba como con esta idea de la gente que decía como que es un libro que te va a sacudir y así. Pues a mí no me pasó así. Mi experiencia lectora. Luego vamos a continuar con Paradise de Fernanda Melchor. Yo sé que hice un video de este libro y que técnicamente digo que pues no me gustó tanto, pero pues le reconozco sus méritos a Fernanda Melchor. Ya a varios meses de eso he reflexionado bastante. Y bueno, solo vengo a decir que a mí no me gustó porque creo que volvió a copiar su fórmula. De que ves una nota en el periódico y la ficcionalizas y la vuelves literaria, ¿no? Eso yo no sabía cuando leí la Paradise. Yo no sabía que estaba basado en un hecho real, en un caso real. Y ya cuando lo supe como que sentí que en realidad no se esforzó demasiado en crear como un mundo ficcional por un lado. Y por otro lado creo que ahora me cuestionaba mucho como cuál es la necesidad y el fin de estar como creando este tipo de narrativa tan violenta. Si de verdad es como porque queremos cambiar algo, porque pues sí, la literatura es un factor de cambio, pero no es un factor primario de cambio, ¿no? O si porque queremos escandalizar por el morbo. He tenido como mucho ese debate interno. Y pues cuando pienso en Paradise digo como por. Y ajá, eso. Lo que les digo que se repite como la fórmula que a ella le funcionó, ¿no? El hitazo que fue temporada de huracanes se repite un poco acá. Sí tiene su mérito como que ha desarrollado mucho su técnica escritural, ha trabajado mucho en ella, pero también creo que hay puntos en los que mezcla como distintos registros en la novela y le dan como, yo sentí como un toque de inversimilitud. Hay pasajes en los que remiten mucho a William Faulkner y de repente ya ves el otro personaje así. Es interesante, es un juego interesante porque ajá, ese cambio de registro pues te habla mucho como del ejercicio escritural y de la, lo que es, digo, el trabajo que haya hecho el autor. Pero a veces como que me sacaba de onda, no sé. No me gustó tanto como sus novelas pasadas ni como lo fue en las crónicas de Aquí no es Miami. No sé, también fue como una, este sí la verdad está influido un poco en la autora como persona después de todas las declaraciones del PDF violento y problemático y que somos unos rateros porque leemos en PDF. Sí, como que ahora sí que Fernanda Melchor cayó en mi gracia, se me cayó un ídolo y pues sí, también este libro como les digo, me decepcionó porque yo esperaba mucho más y al final como que sentí que era una extensión de temporada de huracanes o una calca y como que nada le cambian los personajes así. Eso, y pues que la autora con todas esas declaraciones y estos líos, pues... Luego sigue, aquí es un buen lugar de Ana Pessoa, este también fue una excepción para mí porque yo venía como con mi propio hype del de... Ay, ya no me acuerdo cómo se llama. Marijo, yo venía como ese hype que me había gustado mucho y ya les digo que la narración me parece muy codescendiente con lo que es ser adolescente y cómo sienten los adolescentes y piensan los adolescentes. Muy superfluo, muy inconexto también. Hay muchas historias inconextas que me gustan, pero esta de plano es como si te agarras el timeline de alguien en el Twitter y pones todos los tweets que ha puesto en un mes. Entonces, eso no me gustó para nada, me pareció como un libro como un poco sacado de sopetón y en el que se deja caer mucho el peso del libro en la ilustración y como que si con las ilustraciones lindas podríamos olvidar que no es un libro tan bien cohesionado. Eso, eso no me gustó, es una lectura muy ligera, pero pues les digo yo esperaba mucho más porque en Marijo encontré profundidad, encontré muchas experiencias vitales. Muy bien reflejadas, muy bien escritas, muy bien narradas y reconstruidas desde la perspectiva de un adolescente y aquí no. Bueno, el siguiente libro es Comunidad Terapéutica de Bet Luna Flores. Este también fue una decepción porque yo esperaba mucho, me habían dicho muchísimas cosas acerca de él, que era buenísimo, que me iba a mover bastante, que iba a llorar, etcétera, etcétera. Y no pasó así, no pasó así y tampoco me pareció tan bueno en estructura, en cuestiones como más objetivas y de la construcción del texto no me pareció como bueno. Tiene ahí como varias cosillas que se pueden mejorar, que varios errores. Bueno, ya hablé más de esto a fondo en el video, se los dejo por acá. Después tenemos Fruta Prohibida de Lina Meruane. Este igual me decepcionó porque había escuchado muchísimas cosas de Lina Meruane y esta novela de Fruta Prohibida. Me pareció súper lenta, súper aburrida, súper, ¿cómo se dice? Bueno, con un ritmo muy lento, muy pasivo. También me pareció inverosímil al final, súper inverosímil. Plantea cosas interesantes sobre la salud, sobre el sistema de salud que te proporciona el Estado. En específico cuando eres como de un país de Latinoamérica, el trabajo del campo, eso, la vida del campo, lo cuestiona y lo pone sobre la mesa. Y eso me gustó, pero no me gustó la forma en que se trataban los temas. Y algo también similar me pareció con La azotea de Fernanda Trías. De eso también he escuchado muchas maravillas y de Fernanda he escuchado muchas cosas positivas también. Y yo leí La azotea y no sé, o sea, lo mismo como que del ritmo lento, la historia aburrida. No entendí nunca de qué se trataba el asunto, las motivaciones de la protagonista. No sé, como que siempre, o sea, lo estaba leyendo y me sentí perdida, me sentí distante al libro. Sentí que no, como les digo, no sabía qué estaba pasando, ni por qué estaba pasando, ni por qué me estaban contando esa historia. Pero, pues sí, esto que supongo que también pasó como porque tenía todo este hype, igual si no hubiera sabido como nada de la autora o de esta novela, pues me podría haber acercado como más, menos emocionada. Y tal vez hubiera como rescatado un poco más de cosas. El siguiente es Mexican Gothic de Silvia Moreno García, también ya les hablé de este. Pues yo he escuchado muchas cosas positivas de todo esto, pero igual, un ritmo bastante lento. El asunto se alarga y se alarga en muchas páginas, es un asunto que se puede resolver en mucho menos páginas. La protagonista que quiere huir de unos estereotipos, pero caen nuevos estereotipos. Eso no me gustó para nada, es estereotipo de la mujer empoderada y valiente y bla, 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 y que la pinten como una persona irreverente y así. Cuando muchas veces el comportamiento de la protagonista no es como irreverente, sino ya rayan lo grosero y descortés hacia las costumbres y tradiciones de una familia a la que llega a visitar. Que es una familia mala, sí, pero pues no sé, o sea, ella me parece súper grosera. También esto como que en toda la novela te están como planteando a este personaje que quiere romper estos estereotipos y el final es caer en los estereotipos, solo que volteados. También como la visión, tengo entendido que la autora es mexicana o tiene raíces mexicanas, pero también la visión de lo que es lo mexicano. Me pareció bastante estereotipada, bastante cliché, bastante como una visión de afuera, ¿sabes? O sea, lo que alguien de afuera consideraría que es lo mexicano. Y que a la protagonista le gusten todas las cosas típicamente y estereotípicamente mexicanas me parece un fastidio. Sí, a mí no me gustó mucho, pero pues bueno. Y bueno, por último, es un libro que no terminé, pero es una decepción total. Es Kentucky de Samantha Schweblin. De Samantha Schweblin yo había leído otro, La Respiración, no me acuerdo. Y me había parecido también aburrido, repetitivo, muy plano. Pero bueno, esto lo leímos en El Diplomado y dije, bueno, de esto me ha hablado un montón de cosas chidas. Debe ser chido, que es ciencia ficción y que no sé qué. Al final siento que la ciencia ficción se queda como en segundo plano. No sé, a mí no me gustó para nada. Me pareció como súper aburrida la narrativa de Schweblin. El tema, pues sí estaba interesante, estaba bastante interesante. Y como que sí te cuestionaba varias cosas acerca de la tecnología y los avances en la tecnología. Y cómo nos relacionamos con la tecnología. Pero no sé, algo en la narrativa de Schweblin me parece como súper, súper de flojera. Y creo que es un libro que inflaron tanto que cuando llegas a él y te das cuenta que no es tan como me habían dicho, pues resulta decepcionante. Les digo, a mí me aburrió y ya no lo pude terminar, pero la verdad es que no tengo ganas de continuarlo para nada. Y bueno, hasta aquí este video. Quiero aclarar que este no es un ejercicio de mala onda, ni quiero insultar a nadie, ni a los lectores que disfrutaron de estos libros que menciono aquí. Ni a los autores que los escribieron, para nada. Pero algo que sí creo es que como lectores o personas interesadas y profesionales de la literatura, pues tenemos que aprender a no ser co-descendientes con lo que leemos. No todo el tiempo vamos a estar leyendo cosas que nos gusten. Ni podemos cerrarnos a leernos solo cosas que nos gusten. Porque justo en la exploración lectora hay libros que te vas a encontrar que no te gustan y que puedes dejar a medias. O libros que no te gustan por ciertas cosas, pero los continúas leyendo porque otro tema de ese libro te llama la atención. Es decir, pues no sé, en la lectura siempre hay muchos matices que se involucran y pues cambian nuestro criterio de un libro a positivo o negativo. Y también hay que aprender que la crítica siempre puede tener estas dos opciones, una crítica positiva y una crítica negativa. Y no porque sea negativa está mal fundamentada o no porque sea positiva tiene que ser verdadera, ¿saben? Eso por un lado. Y yo también creo que como lectores no podemos ser co-descendientes tampoco como con los autores. Yo antes pensaba mucho que por qué me iba a tomar como el tiempo de hablar negativamente de un libro que no me había gustado. Pero creo que es importante que como lectores hablemos de lo que no nos gusta. Porque así le hacemos frente como a este medio editorial y también a la, ¿cómo se le dice? Pues sí, como a la élite cultural le hacemos frente de lo que no nos está gustando. Y cuestionamos muchas veces su estatus y bueno, a veces a los autores eso no les gusta. Pero pues sí, como lectores tenemos el derecho de leer o de no leer lo que nos gusta o lo que no nos gusta. Y de hablar o no hablar de ello. Y pues sí, eso. Creo que la crítica siempre es un buen ejercicio. Y ajá, este video no es para hacer una confrontación ni nada por decirlo. Solo es para ejercer mi derecho a la crítica. Espero que lo hayan disfrutado y bueno. Y bueno, espero que lo hayan disfrutado y que me cuenten acá abajo cuáles fueron sus excepciones lectoras del 2021. O los peorsísimos libros que leyeron ese año. Y bueno, nada. Les mando un fuerte abrazo, un fuerte beso. ¿Ven que siempre lo digo mal? Les mando un fuerte abrazo y un fuerte beso. Nos vemos en la siguiente. Chao. Chao.